Boston, más Boston, edificios como Máximo Mare, pequeños, con un límite de 30 plantas. Mucho árbol, muy tranquilo, menos tráfico. Este hotel se quemaba hace 15 años, y en este tráfico incendio mató a nueve bomberos. Por ese motivo es que ustedes ven a la derecha, esa pared negra, y ven una gorra, un sombrero, un bombero con la cara. Pues aquí ser bombero no es fácil, porque usted nunca sabe cuando va a apagar un fuego, se puede estar esperando la marcha a la izquierda. En la época victoriana, hablamos de 1850, era muy elegante, por aquí lo que paseaban era los cargos, uno mejor que yo. Las familias nobles de Boston se habitaban aquí, las mujeres vestían que regalmente, con esos vestidos delicados, con esos bomberos de compadre. Entonces, en cada edificio hay una familia, porque no lo venían. Es como un pequeño Londres, algo así. Este edificio, este monumento no es muy común, es de un explorador, además de poeta y explorador. Y cuando pues le hicieron como un explorador sobre una roca y con sus libros de poesía. Ya que pues es muy bonito, no es muy común ver una estatua. ¡Gracias!